Lo que hay en el país no explica otra cosa, sino que aquí la moral del ciudadano está fragmentada, está quebrada. Estamos viviendo la cultura de la muerte, no la cultura de la vida. Por eso en la crónica que escribí en tributo a Mónica Speer, yo termino diciendo que es inaceptable que en este país el verdadero protagonista sea la muerte. Y yo creo que todo lo que ha pasado tiene que hacer que nos sentemos seriamente, más allá de las diferencias ideológicas, a luchar por el derecho a la vida que tenemos los 28 millones de venezolanos. Pero es absolutamente imperativo porque nos están asesinando, nos están matando. Yo venía para acá y yo lo que me encontré era una ciudad oscura, fantasmal, a las 7 y media, 8 de la noche. Y en una metrópolis de un país petrolero.